VIRGIN INTERACTIVE memory card no tengo ok, Drill Kill que tal amigos, sean otra vez bienvenidos a incongruente games en esta ocasión vamos a jugar a Drill Kill un viejo juego de la playstation 1 el cual pues como todos sabrán no salió al mercado se terminó pero por algunos problemas que tuvieron ya que este videojuego era muy, como decirlo pues si, muy violento para la época y tenía muchas acciones un poco aún no muy no permitidas no como ahora que ya se ve de todo habrán los videojuegos pero en ese entonces algunos connotaciones sexuales y pues violentos decidieron no sacarlo al mercado vamos a escoger a un personaje a ver cuál era ah, sí, sí, sí era belladona este personaje fue el más un poco controversial vamos a escoger un traje a ver, este es de hola enfermera vamos a escoger a este sí, sí, está bien aquí los combates son cuatro y son todos contra todos y no tenemos vida sino que tenemos una barra de energía que conforme vas conectando golpes se va llenando y aquí que la llene más primero tienen la oportunidad de de ascender a un poder a una habilidad llamada kill en la cual así vamos eliminándonos los cuatro nunca lo he jugado eso sí, a mí no me tocó jugarlo he visto a muchos que lo han jugado acá en uy, me están dando una torre lo han jugado aquí este en youtube y al parecer muchos sí lo conocían o lo llegaron a tener incluso muchos lo tenían a tener pirata pues obviamente no, porque pues como no se dio de forma oficial no sé quién los habrá sacado al mercado la hizo pues oh oh el cletus va a a reunir la energía necesaria para hacer un ahí está un real kill y a ver quién escoge con que no me escoja a mí yo estoy feliz ok, muy bien escogió al pequeño imp que es imp que creo que es menique ¿no? con su pie de algún alguna otra persona que mató y a él le dan un bonus de real kill por haber uy, hijo de su madre uy, está muy fuerte ese tipo eh hay que darle unos cuantos oh, déjeme salir de acá no, no pinche cletus ¿por qué me sigue a mí? y no a él este cuate toma eso cletus también y ahí está, tengo un real kill y voy a escoger al tipo del brazo porque está molestando mucho digo, la pata bueno, el pie lo tengo acorralado adiós y me quedo con el cletus hace un movimiento sexy kill bonus tengo un kill bonus ah, no, era tormento tormento toma eso tormento uy, me mando al otro lado split bella dona voy a hacer un agarre a ver si lo puedo agarrar o no me agarro a mí ven para acá cletus digo, tormento ching ahora esos este los kills cada personaje tiene cuatro me parece cuatro cuatro formas diferentes de matar al último personaje tiene un movimiento especial y en esta ocasión voy a bueno si es que no me mata a mí primero eh ahí está voy a utilizar el normal el primero el que es el por default que puedes presionar x cuadrado círculo y te sale y ya después los voy a ir cambiando por los demás este por los demás kills a ver cómo están esta chica belladona tuvo uno muy polémico que es es una no es una felación pero hace alusión uy se me está acabando el poder ven para acá maldito tormento ahí está en este kill pues simplemente lo electrocuta y lo despedaza pero lo demás va cambiando a ver tengo uno que dice do it yourself que es hazlo tú mismo el otro se llama bueno es un combo el otro es dance y el otro es got down got down es el que había visto que era el más polémico de belladona para la época eh bueno de 1998 que hace como si fuera a hacer algo sexual se agacha y la cámara no ve hasta después que ves lo que está haciendo y es una tontería pero te da mucha risa ay 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 hay que matar a ese simio que es esto se ve muy fuerte uy bien bien este doctor sádico el chaparrito vamos contra vamos con el gorila a ver si lo puedo pescar el gorila ven para acá gorila movimiento sexy ahí está movimiento sexy kill bonus tengo un bonus fight no es big game uy que se agache le hace un split algo sexualón eso fue una simple patada al chaparrito al chaparrito ay me pegó a mi también jeje oh el imbe está acumulando mucho poder eh hay que pegarle porque si no se nos puede alocar muy feo mira mira se está alocando se está alocando el chaparrín eso no es bueno para ninguno de los dos no chaparrito hijo de su madre que me doy kill hay que escapar de acá muchacho vámonos muchacha no porque teniste conmigo bueno me marcó la cabeza a mí vamos a continuar con esto me confié con el chaparrín pensé que no iba a ser mucho hasta que me di cuenta que ya llevaba su nivel de kill muy avanzado fue demasiado tarde que podía ser me había ido mejor a este la esquina al otro lado montaba al el otro chance y mataba al al doctor este aquí tenemos más cuidado con este chaparrito que es peligroso uy ven para acá chaparrito lo mataste hace un rato no 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 hijo de sonora oh having a May God mamot está acumulando mucha energía no mamot me mando a todos a volar creo que me va a chingar a mí eh ah no, muy bien mamot, mató al doctor el de las cirugías plásticas muy bien, estamos tres contra tres contra, uno contra dos fight pinche mamot chaparrín también, chaparrín también quiere pelea toma ese chaparrón me falta un golpe más y los mando a volar vamos con el mamot o con el chaparrito porque me ganó otra vez, ven para acá chaparrón a ver, no tengo la lista de si es que ganamos ocupar el do it do it yourself el hazlo tú mismo como vimos en el primero simplemente lo lo oculta este no me salió el poder, es el malo oh no cuatro hits lo tengo, lo tengo, lo tengo bajo control oh no, lo tenía bajo control oh chis, es que el poder a veces sale y a veces no eso es algo muy malo eso da muchos inconvenientes a la hora de ganar una partida uy no uy, otra vez adiós muy bien x más no, esa es izquierda ok, x izquierda para que en esta secuencia pueda hacer un especial diferente oh no lo hice mal ya sé por qué bueno, más había el mismo lo hice mal porque no tenía habilitada en el control las direccionales y no estaba con el análogo y eso hizo que no saliera el otro kill especial pero aún tenemos más chance en otras en otros match de sacar los demás kills son uno, dos, tres, cuatro y solamente hice el de que viene por default en todos los en todos los personajes mira una contorsionista un loco y otra vez el mamut o no, el mamut como lo dio vámonos para allá chingos no, no ¿dónde vas tú? mangos ahí me va a acumular más que yo rápido el mamut está a punto de hacer un trail kill y nos va a matar a todos yo estoy muy cerquita ¿dónde estoy yo? no, aléjate de él aléjate de él veñadona va a matar a esa tipa ahí está la pescua vamos con el round two oh, no uy, me hizo un agar que bajó le sumó muchos puntos a él oh, pinche loco no, mamut oh, un agarre estoy a punto yo falta un golpecito más ahí está vamos a matar al mamut porque está portando muy mal tenemos el poder diabólico de matar un movimiento sexy ahí está un movimiento sexy kill bonus aquí el problema es que el poder a veces sale bien híjole su madre mira, mira su defensa pinche otpal oh, no me salió no a ver tengo que hacer bien los botones ahí está oh, joder no, no, no toma eso bla, 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 bla híjole un split chin split ahí está para combo ah, un golpecito más amigos y esto es mío chin no, no, no no, no, no no, no ahí está vamos a ocupar el do it yourself ahí está estamos ahora bien presionando x más izquierdo x más izquierdo ok ven para acá amigo oh, y no salió otra vez do it yourself pero la secuencia era la correcta aquí sabes por qué no salió el el hazlo tú mismo bueno, ya probaré en otro match vamos a probar otro si es que me da chance en el combo o el dance 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 revolution ahorita veo dance son todos más a veces está fácil porque son todos los botones más el de uno oh, no, no la contorsionista me está matando de cara pinche mano mangos oh, y no vamos a cabelladona no, no huye, huye ahí está pescó a la contorsionista me da un uuuh cálmate imp oh, no agarre oh, no tengo acá los dos split no funcionó ahí está vamos a matar al enano porque está portando muy muy mal ven para acá el enano aquí me agarre ahí está ah, sí, ya habido ese 4 vamos con el dance ok son todos más L1 ching en los gumbarus oh, no un agarre híjole puso defensa ahora sí no puso defensa ahora sí puso defensa muy bien es dance son todos más L1 todos más L1 ven para acá oh, agárralo ahí está el sexy dance la macarena nada más que como este tiene las manos amarradas pues no se ve lo que está haciendo ahí va ahí va la canción pero pues yo creo que derechos de autor no pudieron hacer eso vamos con el siguiente match salió el dance falta combo got down got down got down es que ok lo tengo el got down qué problema son los poderes que a veces me salen a veces no oh, hijo de eso tormento quién es tormento está a punto de oh, me pegó el maldito gorila ahí está tengo el kill voy a matar al quien sea porque ya no vi quién está dando más problemas al gorilón movimiento sexy round 2 oh, puso defensa oh, me agarró a mí muy bien, muy bien tormento no, pero a mí no otro agarre va a acumular tormento tormento está a punto lo va a lograr creo no, no aléjate de él ya lo acumuló hay que escopar velladona a quién va por quién va va por él va por él va por él va por él no, no ahí está lo agarró somos yo contra este cenobita parece un cenobita no me fallen poderes oh, ya me están fallando ahí está no, no no, no no combo combo ahí está esta patada con esa patada puedo hacer un combo hacia arriba no, no cuál iba a ser ya no me acuerdo este goddown a ver escuadrado ok lo tengo goddown cuadrado círculo L1 y hacia abajo goddown realmente falta agarrarlo ahí se pone sexy la cosa nada más está haciendo cosquillas en los pies ese es el goddown esa fue muy polémica y parte por la cual ya no quisieron sacar este juego bueno además tiene mucha violencia pues también por eso no creo que solamente haya sido por bella dona que era la chica más polémica de este videojuego mira el enano raro es un diablillo uy este goto prende fuego uy malito enano mira es un combo ahí el enano de imp ha que salir de acá porque está muy fea la cosa otra vez el enano uy ya tiene ahí el doctor fausto faustus va a pescar el enano ahí se salvó ahí está pescó al diabolillo que era de imp muy bien faustus tiene un kill bonus chen vamos muy bien muy bien muy bien ay hijo de su madre oh no faustus está acumulando mucho poder otra vez un agarre de faustus no puede ser idiota este de fuego por su culpa acumuló aquel el poder no a mi no todo por el otro menso del fuego se dejó pegar vamos a continuar otra vez continue un momento sexy ahora si ya estamos otra vez uno contra uno el final round vamos a ver vamos a ver qué pasa bueno como dice bien por lo menos vamos con un split ay no funcionó vamos con un batazo no ahí está cuál voy a hacer cuando me falta a ver déjenme checar cuando me falta dance combo combo triángulo xl1 ok a ver si me sale como 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 ahí se me olvidó bueno triángulo xl1 triángulo xl1 triángulo ok triángulo ahí está triángulo xl1 estoy presionando la secuencia para que el kill sea el llamado combo combo breaker a ver qué pasa ven para acá ahí está ahí está combo yes baby yeah yeah oh toma la sexy movement ahí está muy bien vamos con el siguiente match ya hice el combo el sexy dance god damn me faltó nomás el do it yourself pero parece oh y vamos con judas judas estos que son son dos tipos judas prized oh eso ya es más inteligente este tipo oh me hizo un combo breaker tranquilo hijo hijo muy bien muy bien belladona tranquila 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 bien bien belladona vamos con un split ahí está un split uy no no mala idea como hicieron los dos lo tengo vamos a hacer un god down a ver qué pasa con el god down si son dos tipos cómo va a ser con la manita le va a ser cosquillas en la mano no en el pie god down ven pa'cá god down detengo oh no lo hizo hizo el normal que es despedazarlo bueno lo trocutarlo y despedazarlo next match bueno yo creo que ya viene el final entonces porque este es como ahí está maruca veamos con maruca begin toma eso maruca vamos con split split creo que tampoco va a servir aquí el god down con ella porque es mujer bueno es el jefe final no creo que se pueda así que vamos al normal oh esas alas dios mío un agarre no uy un hit de cuatro compras cálmate ya patadas patadas hija de señores sabe que es lo que voy a hacer segundo ahí era mi oportunidad de hacer ahí está voy a hacer el god down a ver que sale va a salir bien normal pero pues ya ni modo muy bien ven para acá ven para acá hija de no mal la tenía ahí está sí es inormal movimiento sexy ahí está movimiento sexy bueno pues hasta acá llegó el final de drill kill con bella dona o vela dona la cual era una simple ama de casa una esposa fiel hasta que su esposo le fue infiel y entonces esta chica enloqueció y mató a su esposo y con la que le fue infiel que supuestamente es su hermana y se convirtió en toda una dom ¿cómo se llaman estas? bueno una sadomasoquista y un poco sádica y dominatrix con sus ropas de látex y todo de acuerdo y entonces esta que maté supuestamente les había prometido que ganara mira tiene su closet de ropa esa sadomas y que ganara lo iba a devolver a la vida el torneo ahí del infierno y pues en este caso ganó bella dona y ya regresó a la casa de su esposo que le esperó una sorpresita con esta auténtica dominatrix del inframundo ¿honey? mira mira nada más lo que le espera unos cuantos toquecitos surprise pues bueno hasta aquí termina drill kill este juego que si hubiera salido al mercado ahorita sería todo pues sería muy recordable sería uno de los favoritos como bueno todos los que están ahorita de metal gear spyro el dragoncito metal gear ahí lo dije ¿verdad? este bueno pues todos los que recordamos crash bandicoat estaría este juego en esa lista y mira que muchos aún bueno muchos saben de la existencia de este juego y eso que no salió como tal en el mercado y ya se volvió algo se volvió un juego de culto y no sé por qué la compañía esta creo que era electronic arts la que tiene los derechos aún de juego y no los ha librado no sé para qué los quiere no creo que haga un juego de estos ya a estas alturas oh mira acá están los que hicieron el desarrollador Benjamin Kutcher corazón había muchas fotos ahí raras de personas reales digo ¿qué pedo con esto? ahí está el señor program programador James Gwyn no no Gwyn background y los artistas Kaka 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 de Lala oh mira la que el artista que moduló a los personajes otro también modulador Brian Smith y asistente de diseño mira el CEO Christine no sé qué Hissu muy bien ya terminó este juego este pequeño juego vamos a ver si desbloqueamos algo nuevo algunas pequeñas cosas de drill kill triple A team mod vamos a practice así así ya estaba oye no hay más ahí vamos a salirnos vamos otra vez a acá acá en modo arcade así ya estaba no me acuerdo no estaba Kame o sí a ver vamos a versus y ok Kame Imp no 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 ok nada más se desbloqueó creo un un stage los demás siguen bloqueados ah es que es dependiendo en qué nivel lo termines en modo medio en modo medio o en modo hardcore y lo que yo hice fue terminarlo en modo este normal en modo modo medio pero este no estaba este personaje de Kame vamos a ver qué hace un agarre toma la chaparra que lo está quemando ahí las nachas vamos a ver qué más hace estaban buenos los personajes eh lo hubieran sacado el mercado este juego vamos a ver qué más hace con esto no o ok es lo mismo what the fuck se echa un gas hacia atrás cuando lo estén cuando tengas un un personaje atrás eso puede ser útil ese es su paso su pose de victoria qué más podemos hacer ok escupe fuego también ok vamos a ver con esto lo vimos ese es el mismo oh llamas a mí pero como el chaparro tiene defensa vamos a quemar las nachas ahí está tenemos el kill give me the power vamos a ver qué hace ni modo chaparro bueno chicos pues de acá dejó este pequeño gameplay de drill kill espero que os haya gustado y si ya lo conocían díganme en los comentarios y si no pues también díganme en los comentarios me faltó solamente un kill que era el de do it yourself pero en ese solamente este veladoma ¿cómo se llama? belladoma le daba su ese bastón que tenía que esa electricidad se lo daba al adversario y le decía que solito se electrocutara y lo hacía tal vez lo saqué aquí en el video y para que lo vean no era la gran cosa estaba más chingón el goddown ese fue más polémico pero bueno hasta aquí dejamos este pequeño gameplay y nos vemos en algún otro video chao 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!